Vení a disfrutar con tus amigos a la cancha de ser estético de fútbol 7 y fútbol 11 de Club Embajadores Reserva tu turno llamando al 15 69 95 64 Club Embajadores Avesanera Independencia Reserva tu turno llamando a la cancha de ser estético de fútbol 11 de Club Embajadores Reserva tu turno llamando a la cancha de ser estético de fútbol 11 de Club Embajadores Reserva tu turno llamando a la cancha de ser estético de fútbol 11 de Club Embajadores Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.